¿Cómo se escribe John? Ahí estamos viendo, mire, John se escribe J-O-U-N-G. Ajá. John, J-O-U-N-G. Ajá, merchandising, sí. John Bajo Merch... Uy, parce, pero la recomendación es que si busco otra... Una cuenta más fácil, o sea, el nombre más fácil. Pero bueno, ahí está, bueno, mire, también cuenta recomendadas, dice ahí camisetas variadas, no sé qué, dioramas de videojuegos o de bandas y cuadros personalizados. Medellín, Antioquia, estupeido, enviós a todo Colombia, qué chévere. Bueno, August, John, que le vaya muy bien. Mire, ahí estábamos apoyando emprendimientos, cuentas para sus negocios. Nos queda, pueden llamar a una historia de vida, nos pueden llamar a un casa infiel desde que hayan empezado siendo amantes. También un volver al futuro, tenemos tiempo porque apenas son las 8 y 35 minutos. A las 9 de la noche, amantes del misterio, llega el cartel paranormal con muchas historias. Ya venimos. Cada noche, un caso diferente. Un caso diferente. Ah, pues no sé, me dijo que con una sala, pero la verdad a mí no me consta. Es momento de averiguar infidelidades. El casa infiel de la noche ha llegado. Bueno, son las 8.41. Oiga, señor, mira. Señor. Pensé que no iba a llamar mucha gente a los casa infieles hoy con el filtro que pusimos. Y sí. Pero mucha gente llamando. O sea, uno creería que... Porque el requisito para esta noche es que usted haya comenzado su relación siendo amante o teniendo amante. Sí. Y luego de ahí ya se cuadraron. Pero pensé que no, y mire, mucha gente llamando que empiezan siendo amantes. Una noche iríamos a hacer como historias de... que llamen amantes. Solo ir amantes. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen para verse? Cierto, aguanta. Eso, mañana podemos de pronto las primeras horas de esas historias. No casa infieles, sino noche de amantes que nos cuenten cómo hacen, cómo, a qué hora se llaman, cómo no los han pillado. O sea, para escuchar las mañas de los mozos. Hablando en serio, cómo se guardan en el celular. Porque uno molesta con Juan Mecánico, pero realmente cómo lo guardan. Exacto. Cómo sabe a qué hora escribirle, cómo hace para volarse el fin de semana. Bueno, eso mañana. Acuérdeme, mañana hacemos esas historias que son chéveres. Cómo hace con el peso moral parso. O sea, usted estuvo con su amante, se besó, tuvieron sexo y llega a su casa con babas de su amante a besar a su pareja. Y a tener de pronto otra vez sexo. Porque le tocan cosas ahí como que dice, ¡jue madre! ¿Cómo, cómo, 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 cómo haces tripas? ¡Jue madre! No, 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 imagínense. No, en serio, imagínense si usted tiene que, si usted tiene amante, o sea, tiene que esforzarse el doble en todo. Hasta la plata. Sí, los gastos, los gastos de las invitaciones, buenos regalitos, en fin. Mañana, mañana oímos historias de amantes. Si usted es un amante, agéndese para que mañana nos llame y nos cuente cómo es la mañana, cómo hacen, a qué hora se ven, cuánto tiempo lleva engañando usted a su pareja. Mañana, mañana nos cuenta. Por ahora, ¿hay alguien en la línea que cumple el requisito? La Mega Buenas Noches. Muy buenas noches. Buenas, señorita, ¿cómo me le va? Bien, sí, señor. ¿Dónde anda usted? Por la ochenta. Ah, en Bogotá. Muy bien. Oiga, ¿y usted arrancó su relación actual, pero siendo amante? Sí, pero yo no sabía. O sea, usted era la... Ah, y yo también tenía una pareja. Ah, ya. A ver, espere, usted se metió con un hombre y usted no sabía que ese hombre tenía pareja. Sí, señor. Pero usted sí tenía pareja, o sea, usted también engañó a la suya. Sí, señor. Ay, joder, madre de medio necia usted. Oye, ¿cuánto tiempo hubo engañado a su novio? Pues nosotros llevábamos casi dos años con mi pareja anterior. Sí. Pero pues todo empezó porque, así como resumías cuenta rápido, nosotros éramos compañeros de trabajo y nos empezamos a gustar y todo, pero pues él quería algo y yo lo quería porque pues yo tenía a mi pareja. Pero aún así pues yo digamos que charlaba con él y él me daba detalles, pero nunca pasó de un pico ni nada así por el estilo. Pasó mucho tiempo, él tuvo su pareja. Sí. Yo seguí con la mía normal, pero pues al cabo de un tiempo nos volvimos a encontrar en el mismo punto de trabajo. Y él volvió, insistió, insistió. Y pues digamos que mi pareja anterior era una persona que él solamente se preocupaba porque yo le diera plata. O sea, era una persona como mantenida. Entonces... Después de cinco meses, ¿se dio cuenta usted que él tenía novia? Sí. Oiga, y en las redes sociales él no publicaba fotos con la novia, nada. No, él no le gusta tener redes sociales y él me deja tener redes sociales a mí tampoco. No te deja. ¿No la deja? No, no le deja. ¿Y es que él es su papá o su mamá? No, no, no. Oiga, ¿y cuánto lleva con él? Un año y medio. Oye, ¿qué más le prohíbe el hombre a usted? Aparte de no tener redes, ¿qué más? Pues no puedo tener amigos, no puedo tener redes sociales, no puedo salir con nadie porque pues él es muy celoso. Pájese del siglo XXI. Sí, él hizo lo que hizo, era muy celoso. Venga, pero venga, 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 señorita. ¿Y a usted le gustó una relación así? Pues digamos que sí y no. O sea, yo soy consciente que yo a él lo quise, o sea, cuando yo metí, entonces terminé con mi pareja por meterme con él. Pues porque yo sabía que con esa persona no tenía futuro. Sí. Y pues yo intenté que las cosas fueran bien porque él al principio pues como todo hombre, detallista, preocupado, pendiente por mí, bueno. Pero pues obviamente cuando yo me di cuenta por una vez porque la muchacha estaba en línea, él también estaba en línea y ella me empezó a decir muchas cosas, donde él compraba ciertas cosas, donde vivía él, entonces todo un cuadro. Igual era a la fecha, pues él nunca me ha dicho que él estaba con ella, pero tampoco me lo niega. O sea, digamos, a veces tenemos esas conversaciones y él ni me lo niega. Venga, señora, pero venga, venga, venga. O sea, usted está metido en una relación que le prohíben tener redes, la prohíben salir, le prohíben tener amigos, mi pregunta es esa. ¿A usted le gusta una relación así? Pues no, pero digamos que de tantas relaciones que yo he tenido, digamos, yo he tenido relaciones donde les gusta tomar, les gusta salir a bailar, no me han funcionado. Entonces, digamos que opté por esta opción, si de pronto me iba bien. Pero le ha ido mal, o sea, o a usted le gusta ese tipo de novio así, celoso, que no le ha de salir. Pues no es que me guste. Pues le debe gustar porque está con él, entonces sí le debe gustar. Pero pues es que, digamos que lo hice como para cambiar a ver si de pronto salía buena persona. Pero ya lleva con él año y medio. A la fecha hoy, ¿usted está contenta en esa relación? No. Ah, bueno, ¿y por qué no termina? No sé, la verdad no sé. Ay, no. Pero señora, no está contenta en la relación. Le pruebe un poco de cosas, pues se acaba. Si uno no está contento con alguien, chao. ¿Por idiota? Pues no sé. No, sí, total por idiota. No, pues por idiota, o sea, no le gusta la relación. ¿Qué hace ahí? Ya, muchas gracias, la pasamos muy rico, pero pues ya no me gusta la relación, pues se acaba. Pues lo que pasa es que nosotros ahorita vivimos juntos. ¿Y qué pasa? Y digamos que tenemos muchos planes de por medio. Pero cómo vas... Y estamos en esos planes. Pero cómo así, o sea, pero venga, le pregunto. Pero cómo, pero, pero, o sea, planes a futuro, pero la vaina está mala, entonces, ¿pa' qué? Sí, o sea, él es muy celoso, él no me deja hablar con nadie, pero digamos que en el entorno en el que él trabaja, él tiene que tratar con mujeres. Entonces, pues... Ay, bueno, qué historia. Bueno, antes de cerrar esta primera parte, Javier Piñeros, buenas noches. Dani, nuevamente, buenas noches. El Javi Piñeros, dígale a esta mujer que este hombre es fiel o es infiel. Infiel, Daniel. Ahí está, mire, no la deja tener amigos, no la deja salir, la jode todo. Y aparte la cachonean, mija, ¿qué hace ahí? No. ¿Es infiel? Sí. Pena. Ya, ya, ¿ahora sí, ahora sí la voy a echar o tampoco? No, claro, digamos que eso es lo que yo estaba como buscando, quería preguntar. Ya, mija, ya, 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 considera a su man que no la joda tanto, de verdad, y que usted esté feliz, es que uno, que está en una relación y no está contenta, no, chao. Pues lo que pasa es que él siempre sigue diciendo que hay, que él no tiene a nadie, que... ¿Y qué? Que entonces usted está con él por lástima. Que debe de casarse, que no sé, a veces no creas que sí, a veces es por lástima. Por eso, por lástima, pero si uno no está contento, chao. Bueno, señorita. No, pues créeme que no me lo imaginaba. Bueno, ahí está. ¿Puedo hacer tres preguntas? Claro, ¿ya sabe qué tiene que hacer? Sí. Bueno, hágale, pues, suéltemela. Uno, dos, tres, vámonos. Payasín, 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 yo soy un payasín. No te metas con un payaso porque yo soy un payasín. ¿Qué? No te metas con un payaso. Esto es un remix, versión 2022. Bueno, ya como nos vamos a ir a una pausa, ya ven el cartel paranormal, se la va a valer. ¿Cuál es la primera pregunta? Punto a la ver. Sí, con las personas que me ha sido infieles, ha tenido un cuento en cama. O sea, Javier, en este año y medio, ¿con cuántas personas se ha costado este hombre? Registro con una, Daniel. Con una se ha costado, señorita. Segunda pregunta. ¿Actualmente me es infiel o es el tiempo pasado? ¿Sabe actualmente? En la actualidad no. No, no tiene a nadie actualmente. Última pregunta, señorita, que no se viene el cartel paranormal. No, no sabría qué preguntarte. Bueno, ya, pero ya es suficiente, ya la cachonearon, le hacen la vida imposible, ya deje así. Pero actualmente, oigan, actualmente él no tiene a nadie, ¿sí? Ah, me invitaba. Ay, ¿va a seguir con él? Obvio, le va a perdonar. ¿En serio va a seguir con él? ¿Usted está cansada de la relación? El tipo la jode todo el tiempo. ¿Le ponen cachos? Venga, niña, de verdad, quiera así un poquito. Quiera así un poquito. ¿A usted no le gusta un tipo que la quiera, que la respete, que la valore? Y él, la última pregunta. Él realmente no me quiere, ¿cierto? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no, no! No, 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 ya, ya. No, ya, suerte, suerte. Xavier, ¿cuál es su línea? No, no, joda. Efectivamente, 311-865-469-321-432-76-78. Muchas gracias, Xavi Piñeros. Un abrazo, Dios los bendiga, chao. ¿Por qué tiene mal una pregunta? No, 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 calla. Usted, señor, mira, muchas gracias. Que me le vaya muy bien mañana en su mañanero, ¿no? Muy temprano, ¿no? Sí, señor, es de las cinco y media. No le doy lo malo a la pregunta, en serio. No, no, no. O sea, que si la quiera bien. Mañana el mañanero con chirri. Ahí está, mira, bueno, está todo ese cómodo. Entonces, que me la va bien. Y yo ya vengo a las nueve de la noche para el cartel paranormal de la mega.